Soner descubre que Aileen piensa casarse prontamente con Tarik, lo que le hace dudar de la paternidad del niño que espera la chica. Dispuesto a aclararlo todo, obliga a Aileen a ir al hospital y, frente a su prometido, le exige que le diga quién es el padre de su futuro bebé. La joven, presa del estrés del momento, termina desmayándose punto por otro lado, Berrin exige a Hakan que vaya a hablar con su padre, y le diga que acepta sus condiciones. Contéstale que te divorciarás de mí, pero que Zera se quedará conmigo. No pienso renunciar a mi hija por nada del mundo, comenta la mujer. Zemilé pone a Berrin al tanto de los negocios de Ekrem. La conversación se ve interrumpida por Zemilé, quien llega a contarles que Ekrem está metido en negocios ilegales junto con Kinan. Ali lo descubrió anoche y terminó siendo golpeado, explica. Hakan piensa usar esa información para tratar de doblegar a su progenitor. Mientras tanto, el capitán Akarsu se recompone en casa de los golpes que recibió hace unas cuantas horas. A Sefe lo cuida y le suplica que inicie cuanto antes los trámites de divorcio con Caroline, lo mejor que puedo pasarte es estar lejos de esa mujer. Por primera vez en mucho tiempo, Ali vuelve a comportarse como un hombre desamparado que busca el apoyo de su madre. Lejos de allí, Ahmed, que está al tanto de la desaparición de Zera, contacta con un antiguo colega de la universidad. Este, después de una ardua investigación, le da al chico el paradero en el que se encuentra la niña, su abuelo la tiene retenida en una casa de campo. Ameth, sin pensarlo dos veces, se marcha a rescatarla. Contenido relacionados mar de amores, unos padres destrozados mar de amores, a punto de morir. Amén. Amén.